Música 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 Muy buenas carteres y carteres de Youtube y hoy en este otro video de Half Day 2 En la parte anterior estuvimos Enfrentándonos a un Hormiga León Guardia Que era un jefe, podría considerarlo como un jefe Pero fue muy rápido porque un chabón de la torreta me robó la kill Pero bueno, ahora estamos yendo a nuevo prospect Con un ejército de hormigas León Que traemos un telópodo Acá en la mano Y para, bueno, para seguir adelante tenemos que Desactivar esto para así las hormigas León Puedan pasar A ver si puede pasar señores Casi me caí, o sea me caí pero no me dice nada Música Música Que no Como es que cese grito Música 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 Ya lo salud Dennis Ch pulling No me tiene que caer en la concha de tu madre No, no te pongas en medio, me robaste la kill Ja, te desvié la granada, ahora que vas a hacer el puto Me robaste la kill Agarra que ya tengo el Si me voy a recargar, no, no se va a recargar una mierda No Ya me despobrieron, hijo de puta ¿Algo por acá? No, nada ¿Listo? ¿Listo? No, listo las pelotas Nice, esto es horrible, es una bestia tremenda Ok, mal hecho, estoy tropasando cosas, pero bueno No sé qué activa ahí, pero bueno No Cúrame Ahora que ya no me tengo más No, mierda Concha de tu madre ¿Cómo vamos a pasar por ahí? Se me parece verga Ah, pero ¿cómo vamos a pasar por el agua? Ataquen aquí, a ver qué hay por acá Hijo de... ¿De dónde carajo vinieron? Ahora que es uno solo, pero bueno, se está muerto Deleteado a la concha de madre Vamos por acá, vamos por acá Yo sé qué hago con mi vida, pero bueno Distraigo los Hay que sacrificar a algunas hormigales Pero bueno, es una gasto Tiene eleteado Otra más No, 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 no Te caes a pedazos, amigo Te caes a pedazos Es por eso que odio que... List Ah, lo listo Es una manz Es por eso que odio que... What the fuck Por eso odio que... Los escopeteros me den de cerca con la escopeta, amigo Es jodido eso, es jodido Te lo juro Pero callate vos, de la radio Bueno No sé si hay que seguir adelante o... No O si... No, no, no Hay que ir por allá Me cague todo Vengalas Ok Se van a poner todos ¡Uno! Hijo de puta Me cagaron No, no No te pongas en medio Te voy a matar agua ¿Quién tiró por el... ¿Quién tiró por el tío? No Nos caen matando No se murió Pasa ¿Qué crees que le da la cabeza a eso? No voy a... Uno de vida esto, literal Uno de vida ¿Qué hago, boludo? ¿Qué hago? No voy a guardar en pedo Me van a caer matando Por favor, cúbranme Cúbranme el orto No, no, no Vas a, vas a, vas a No No, que me van a matar Me van a matar Ciego No hay, no hay vida Para acá, no hay vida Estoy muerto Me morí No, mirá lo que me hacé No, no, no Yo voy a Voy a tener que volver a hacerlo Porque si no, imposible Amigo La puta que te parió ¿Dónde vas? De tu casa, puta Susprime, motherfuckin No, el RF No, salga, salga No, que tarado No, no se murió nadie Listo Ok Ok Morir Te la reconcho tu hermana Vayan, vayan, vayan Ok, vamos a una cosa Van a venir muchos soldados Por acá Venga, la iba a decir Vayan, vayan, vayan Vayan, vayan Está todo listo Voy a dispararle yo Cuidado de mierda Siguen saliendo Amigo No, se puso en la torreta Cuidado No dejan de salir Dios ¿Qué hago, boludo? Si me voy con todo Todavía sigue ahí La nave esta de mierda O tengo que avanzar Si tengo que avanzar Entonces, bueno No sé Estuve esperando A media hora Cumple todo No, si tiene que avanzar Pero que tarado Que soy Ah, que te parió Oh, Dios ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me van a hacer verga Vienen Ok, ok, ok No, no Ok, las bolas No Mataron Gracias Por favor Decime que es el último Me estoy muriendo La verga No, no Se me encargo Que vencí los dos Ok La concha No me voy a morir Quemado Puto de mierda Tengo que Tu me vida Agradecí que no Que no me distingüiste En el aire Si no me hubiera caído A la verga Adiós Bueno, recuerden que Mitchen los está perseguiendo Y si Hay Fandad de Freeman En recorto Pero acá es muy largo Mitchen nos sigue Siguiendo Ok, ya Alertaron Las amigas León De que estamos acá Sin que yo Agana La concha Que mierda Que mierda Me está agarrando Bro Ni está agarrando La torre La torre No Me quedé sin munición Puta madre Lo tengo que dar Con la revolver Dale Tanto Te cuesta Puto No Llegué No llegué No llegué Y me caigo el agua No llegué tampoco Pero me cago en todo Eh, Dios mío Cuanto Cómo me cuesta Culeado de mierda Se cansan ¿Qué? ¿Qué? Juego mal hecho El chabón se acaba De apartar de la torre Y sigue disparando Bro What the fuck ¿Qué mal hecho? Bueno, vamos a probar Estarlo Tu aquí One tap Ah, me equivoqué Ah, están ahí Muerto 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 Muertado Y otro más Que está con la cabeza Otro más Disparen, disparen Por favor No, no, no No, no, no Vaya por ahí Ok, esa es la prisión De nueva prospect Estoy muriendo La verga Estoy a uno literal Otra vez Como lo vejo Tiempo Como lo vejo Tiempo Y no Una nave de transporte De transporte Uy, amigo Siempre le digo Nada, siempre le digo Nada de transporte Nada de guerra Nada de aeroguerra Aero, nada de guerra Oja, está A ver, otra vez Hijo de puta Ahora tengo que agarrar Tengo que agarrar más Misiles ¿Dónde hay más misiles? Nada de más misiles Cagón de mierda Pueden ser los dos Pueden salir Silla Ahora son las sillas Las que me están cagando Toda la aventura No, me pone dos Encima Me pone dos ¿Quién te pensás que sos, amigo? ¿Cómo carajo morí? Voluntino No, no, no ¿Qué mierda es eso? Nada, eso es Uno menos Otro más Está poniendo Acabo de ver Tres En total Un salón Me estoy volviendo loco, amigo Te lo juro Me estoy volviendo loco No, 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 no No, no, no Ok, no sé Ok, no sé qué pasó Que se cayó un tipo Al lado mío Pero bueno Ah, quieres salvar al otro Déjate de joder No, ya te me ibas a deletear No, todavía no No, todavía no No, todavía no No, todavía no Me encanta ese inglés Ah, el otro ya está Ah, listo Genial El otro también está Tuqui Tuqui lo Oh, Dios Eso fue muy duro, amigo Fue muy duro Te lo juro Que es mío Que es mío Que es mío No me gustó No, por qué habla así Dale What the fuck ¿Qué pasó? Nova Prospect Ya estamos en Nova Prospect Señores Y aún no significa Que el terapodo No sirva Todavía lo tenemos Y podemos Seguir comandando A los hormigales Pero por ahora no No están acá Ok, eso está No sé si son puertas Ah, son puertas Sí, listo Pensaba que era mal hecho Pensaba que estaba mal hecho Quiero Ver si puedo Ver si puedo pasar Por ahí No estoy convencido Estoy seguro Que sí se puede No, si se podría Si se hubiera podido Hubiera pasado Así de simple Puta que te parió Ya falta que un Torretas Oh no Torretas Voy a grabar Voy a grabar Siete minutos Más Por ahí Como que yo No Me encanta como que yo Ok 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 Uh-hem Miran que van a salir fast headcrafts, no me acuerdo Ah, viste, yo sabía Pensaba que estaba flasheando No, mierda, no lo vi No me salió Vamos a ir abajo Ok Por acá viene, no, por acá vienen los armes Bueno Ahora sí No Eh, no, voy a hacer una cosa Tuqui Tuqui Y vamos por acá, a hacer tuqui otra vez Vale Bueno ¿Por qué me cambio el arma? Imbécil Ok, acá hay otro unlion guard Otro hormiga león guardia Ah, era por ahí, no, 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 verga, verga Es que como un tarado me olvide mostrarles en una de las cámaras que se veía a esta criatura enfrentándose a los soldados de la alianza Yo como un tarado me lo re olvidé Me lo re olvidé que se podía ver de las cámaras, pero bueno, ya está, ya está ¿Cómo carajo? Le atravesó el misil hijo de puta Muerto Ah, le ha sido tío, habéis visto Retarado No ¿Qué pasa, querido? Hola Creo que acabo de ver una torreta por ahí Y no solamente una torreta, sino que hay mucho ¿Qué carajo? ¡Hijole! Ah, me salvaste el culo ¿Qué carajo? Para, pero ¿por qué carajo me he quitado tanta vida? ¡Chach! ¡Esta que te parió! Me cago en todo No, a mí donde carajo me manda... Pero eso es un forro de mierda Eso es lo que yo, eso es un forro Ok, la granada se sirvió, me sirve Ábrime Vamos a la granada en ese gol No, 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 no No, 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 no No, pobre Gortium, me están matando Ahora yo, no, no Acabo de abrir una puerta, no sé cuál, pero bueno Ok, no, otra torreta más, me revile Mierda No puedes pasar por acá, pero Si pasas, explota eso Me cagaste, hijo de mi puta Qué ojete que tuvo el soldado ese, boludo Literalmente me tiró una bola de energía y le pegó No, está miniendo Trachi, para, pero no lo había matado ese bicho Pero el bicho ese no lo había matado No, está jodendo No, está miniendo, sigue Te juro que el soldado ese tuvo mucho hete Porque le tiró una bola random y le pegó a la mina Ahora, me quitó una vida tremenda No te lo hagas Hijo de... Como odio esos escopeteros, amigo, te lo juro Lo re odio Tío, me da un cáncer No, no llego Sabes qué, matenme, matenme, dale, matenme, matenme No, son manquísimas, son manquísimas Voy a buscar vida antes de que me muera No pienso pasar esa parte sin perder vida O sea, uy, los míos, estoy riguro No pienso pasar esa parte muriéndome Tantas veces que ya quiero pegarme un tiro Si no lo vuelves Y, otro a su lado, vamos, y está jugando Dios Vamos Decime que hay que tener vida por acá Decime que hay que tener vida por acá Hay que poner algo acá para que se trabe el coso Listo Salí Puta madre ¿Qué haces ahí? Conchuda de mierda ¿Qué haces acá? ¿Pero qué? ¿Ustedes lo vieron? Le pedí un tremendo headshot y no se murió Qué falso Váyanos con las torretas, imbéciles ¿Loчик? No No, verás No 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 veteran sucked Espero que les haya gustado este video Hacيا y les gustó Deja al like, comenta y nativa Al aporte de notificaciones P Web rescue No, hablo un medio de azúcar Fin Chao.